¡Hola! ¿Qué es la que? Pues sí, el día de hoy nuevamente vamos a hablar de jeans. Como sé que les gustó demasiado la guía básica sobre cómo identificar los tantos jeans que existen en el mercado, el día de hoy traemos parte 2 sobre los jeans que ahorita están, mira, con todo en las tiendas, para que sepamos sus características, cómo identificarlos y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar con los carpenter y te digo que estos jeans están inspirados en el oficio del carpintero, por lo tanto necesitamos comodidad y movimiento. Por ello, sus características principales es que generalmente van a la cintura con un corte recto en las piernas. Y algo súper característico es que tiene trabillas, estas son las trabillas, ese pedacito de tela afuera, y también tiene bolsillos, ya sea a los lados o al frente. Eso sí, los bolsillos pueden ser reales o simplemente una simulación de bolsillos. Ahora hablemos de los cargo jeans. Y yo digo que son los primos de los carpenter porque tienen características muy similares, ya que están inspirados en los oficios y estos específicamente en las fábricas. Por cierto, si quieres saber la historia de los cargo jeans y tener demasiadas ideas de cómo utilizar este tipo de pantalones, te voy a dejar unos videos por acá. Sus características principales es que usualmente son de cintura media alta y tienen bolsillos a los lados. Pero la diferencia con los carpenter es que los bolsillos de los cargo tienen volumen. Es decir, carpenter, bolsillo sin volumen, cargo con volumen. Y otra cosa es que los cargo no tienen trabillas. Ahora hablemos de los joggers. La característica principal es que son ajustables. Es decir, si tienen resorte en la cintura, en los tobillos o en ambas partes, tú ya sabes que son unos joggers. Y aquí en cortes es demasiado variado. Puede tener un corte estilo skinny jean, puede ser tipo balón, incluso cargo, pero lo ajustable es lo importante. Y finalmente hablemos de los jeggings, que son una combinación entre los leggings y los jeans. Y su característica principal es la tela y la elasticidad que tienen. Y como son en un material menos rígido, te dan la libertad de tener más movimiento. Pero eso sí, los jeggings te deben quedar a los tobillos. Digamos que son unos leggings, pero más ruesecitos, con las características visuales de unos jeans. Y probablemente próximamente vamos a tener parte 3, porque a las marcas les reencanta sacar y sacar y sacar estilos de jeans. Por cierto, si todavía no has visto la parte 1 de esta guía básica, te lo voy a dejar por acá. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y por lo mientras yo te dejo muchos besos galletosos y presas. Bye! ¡Suscríbete!